Ahora vamos a dialogar con el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, está en comunicación. Berni, soy Gustavo Murak, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Gustavo? ¿Qué es usted? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Me puedes contar, si es tan amable, acerca de qué es lo que se está haciendo en materia de asistencia a toda la gente que está sufriendo las consecuencias de no tener energía, ni energía, ni agua, ni...? Sí, en realidad no solamente la falta de energía agrava el cuadro que estamos viviendo de una ola de calor muy importante, tan importante que es el cuadro de ola de calor de los últimos 100 años. El último que se recuerda es en el año 1900, entre el primero y el ocho de enero. Cuando hablamos de ola de calor, nosotros lo que estamos refiriendo y lo que se refiere la ONU es a un aumento de la temperatura mínima sostenida durante más de tres días. Nosotros llevamos ya casi diez días de una temperatura mínima por arriba de los 23 grados, algo que es insólito desde 1900 a esta fecha. Esto que es lo que produce este aumento sostenido en el tiempo, en las temperaturas mínimas y con el agravante que las máximas no disminuyen por debajo de los 32 grados, producen que todas las enfermedades, el cuadro de morbo y mortalidad se duplique. Por eso hay que trabajar con mucho cuidado en los dos extremos vulnerables de la vida, los ancianos y sobre todo los niños y recién nacidos y en qué consiste en mantener constante la hidratación. Por eso es muy importante la presencia que estamos realizando en los diferentes barrios con las unidades de atención médica del Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Defensa que está aportando los médicos de los hospitales militares, aeronáuticos y navales que están trabajando conjuntamente con los asistentes sociales en lo que refiere no solamente a la distribución de agua sino a la correcta hidratación, al uso de sales de hidratación. Bueno, en fin, un número de actividades que tienen que ver para disminuir el riesgo que produce esta ola de calor y sobre todo trabajando muy fuerte en aquellos barrios donde no ha resistido los circuitos eléctricos producto de este calor intenso. ¿Tiene dimensión, tiene idea de cuántos edificios son los que se encuentran sin luz? En este momento son 14.000 usuarios que en un universo calcula que la capital federal tiene 1.700.000 medidores, hay aproximadamente 14.000 medidores fuera de servicio que es lo que está trabajando el Ministerio de Planificación para ir reponiendo de la manera más rápida y reparando las acciones que el calor ha producido tanto en los transformadores como en las líneas de baja tensión. Igualmente el Ministerio de Planificación ha aportado 200 generadores, pero generadores muy grandes tipo camiones y eso va reemplazando la distribución de energía mientras se van reparando los transformadores. Así que con una dinámica muy importante para ir resolviendo los problemas a la gente que en definitiva es lo que nos ocupa. 14.000 usuarios, usted me dice, o 14.000 medidores para hacer... Capital Federal, en este momento, hasta hace 15 minutos, 14.378 medidores. ¿Y en provincia, por ejemplo? En provincia, si no mal recuerdo, eran prácticamente 8.000 que había hasta hace 15 minutos. Así que sobre todo concentrado en la zona de Lanús, en algunos lugares de Berasate y Rellaneda, pero con una reposición más rápida porque la densidad demográfica no es la misma que capital, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, ¿a qué se debe, por ejemplo, si nos puede explicar? Porque hay casas a las cuales les va la luz y al rato les vuelve. Hay otros que directamente hace 15 días que no tienen luz, pero hay muchos que tienen como un corte programado, aunque ellos no sepan que se trata de eso. Sí, no, en realidad es que lo que pasa es que el transporte de energía que se hace a través de los... Usted sabe que la energía se genera y se va distribuyendo de donde se genera a donde llega al domicilio en tres dimensiones. Los que transportan alta tensión, que son esas torres grandes que usted ve, que tiene esos cables inmensos colgando, después de ahí se reduce a media tensión y la que llega, en definitiva, al hogar es la de baja tensión. Para transformar de media baja tensión hay unos transformadores que son esos que nosotros por lo general vemos en las esquinas. ¿Y qué pasa? Esos, cuando hay actividad eléctrica, tanto los circuitos eléctricos como los transformadores levantan temperatura. Usted, si toca el cable de un aire acondicionado o de una planta cuando está en funcionamiento, ve que está caliente. ¿Qué pasa? Ese calor se va disipando con la temperatura ambiente. Ahora, cuando se producen estos picos de temperatura sostenido, no existe la suficiente refrigeración, tanto de los transformadores como de los cables, y eso no soporta el circuito. Por eso, de acuerdo a donde sea la avería, si la avería está en el transformador, o la avería está en un cable, o si el cable es subterráneo, o una cámara de transformación, que a veces son subterráneas, son las dificultades que tienen las diferentes empresas y los tiempos para repararlo. Usted me habló de los generadores, no me acuerdo del número que me dijo que... 200 generadores que hay aquí en Capital, puestos por el Ministerio de Planificación. ¿Y esos a cuántos usuarios de estos 14.378 abastece? No, no, estos son los que en este momento están sin servicios. No tienen servicios ni de generadores ni de servicio eléctrico de línea. Por eso se está trabajando con las cuadrillas en estos momentos. Los generadores están dando electricidad a aquellos lugares donde la reparación va a llevar un tiempo más prolongado porque es mucho más dificultoso. ¿Y no hay posibilidades de sumar más generadores? En el Ministerio de Planificación han puesto a disposición todos los generadores disponibles, que son generadores muy importantes. En la medida que se van recuperando algunos lugares donde ya se ha restablecido la electricidad, se va integrando a aquellos lugares donde falta. A veces, muchas veces, se entrega la luz y después hay diferentes fases por los diferentes consumos que van, digamos, saltando y las mismas cuadrillas van reparando. Por eso es algo muy dinámico que va cambiando minuto a minuto y por eso hay unas 700 cuadrillas de Edenor y casi 870 desde el sur que están en la calle trabajando permanentemente bajo la coordinación del Ministerio de Planificación. También sigue con atención la situación energética crítica que vive, por ejemplo, le cito un caso, ¿no? Rosario, Córdoba Capital, ¿todo eso lo está siguiendo Berni? Sí, por supuesto. Por suerte, hubo tormenta anoche en la zona centro. Este fenómeno meteorológico resulta porque ha aumentado la presión en las capas medias y altas atmosféricas y no permite ingresar aires frescos desde el sur de la Patagonia. Pero, por suerte, las tormentas que hubo anoche, tanto en la zona centro del país, permitió bajar las temperaturas y eso ha aliviado el sistema de distribución eléctrica. ¿No sería beneficioso para descomprimir toda esta situación que se da? Porque, de hecho, por ejemplo, estaba recién viendo canales de televisión donde en Capital y Provincia, en estos momentos, hay piquetes y cortes de calle por gente que está protestando, ¿no? Para mañana está previsto, por ejemplo, una agrupación política que se va a reunir en el obelisco también para protestar. Digo, ¿no sería conveniente hacer como, por ejemplo, se empezó a hacer en Rosario, muy a pesar de muchos, pero se empezó a hacer en Rosario, que es cortes programados de luz? Sí, bueno, la verdad es que yo no soy un especialista. Nosotros lo que estamos haciendo es paliar la situación que están atravesando los sectores más vulnerables. En realidad, eso le corresponde a los especialistas hacer los análisis técnicos que correspondan. Yo entiendo que desde el ENRE se están haciendo todos los estudios para aportar la mejor solución a este problema. Que le vuelvo a repetir, usted sabe que estos cambios... No, como usted me habló de los cables que calientan, pensé que podríamos hablar de cuestiones técnicas. Entonces, por eso... No, no, no soy un especialista en la materia. Todo lo que le estoy transmitiendo es lo que en el trabajo cotidiano aprendemos con los diferentes especialistas, como con el servicio meteorológico que estamos trabajando permanentemente, con el sistema, con las diferentes compañías, uno va aprendiendo cuestiones y dimensiones técnicas que no son más habituales en las cuestiones cotidianas de la vida. Claro, porque en Rosario hay cortes programados de luz. Digo, ¿por qué no se aplica algo similar acá en Capital o en la provincia de Buenos Aires? ¿Y si no se aplica es porque las compañías han definido que no es una buena solución o porque el problema no es de consumo, sino de falta de energía, sino de recalentamiento de algunos sectores? Ah, de recalentamiento. A propósito del recalentamiento, ya que usted tiene oportunidad de dialogar con alguien que no lo tengo yo, porque yo por ahí estamos llamando desde hoy a gente de Suria, de NOR, que nos dé alguna explicación. Pero, si usted tiene oportunidad, ¿no le podría preguntar cómo hacen en otros países para que no les recaliente el cable? Acá parece ser que el recalentamiento es exclusivo de Argentina. No, 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 eso es una... Las líneas eléctricas no solamente sufren por recalentamiento, sino también por congelación. En este momento, por ejemplo, países que son potencias nucleares, como Israel, están teniendo un problema muy importante con la distribución de energía. Estados Unidos, el último temporal que recuerde, dejó casi 4 millones de usuarios fuera del circuito. O sea, no es que haya un sistema perfecto. Obviamente que cuanto más inversión se hace, cuanto más predecible y más confiable el sistema. Pero bueno, el sistema eléctrico, evidentemente, es un sistema que está muy expuesto a las inclemencias climáticas, tanto por un extremo de calor como por un extremo de frío. Claro, pero vuelvo sobre ese punto, disculpe, ¿no? ¿Cómo hace Brasil para no tener recalentamiento de cables que sí tiene Argentina? Bueno, por eso, le vuelvo a repetir, Brasil... ¿Es por inversión solamente? No se olvide que, por ejemplo, Paraguay es el primer exportador de energía y también tuvo, hace muy poco, yo recuerdo, problemas en la distribución por recalentamiento. Ahora, ¿qué crees que cuando el ministro De Vido reprocha a las compañías de no haber hecho las inversiones necesarias? Se está hablando justamente de eso, ¿por qué no están formadores por ahí más grandes, secciones de cables subterráneos que sean de mayor calibre o hacer obras para hacer mayores distribuciones de energía, cuestión de no recargar las líneas? A eso se refiere el ministro De Vido cuando responsabiliza a las empresas por no haber hecho las inversiones necesarias para que esto no suceda. Ahora, yo no me quiero poner en defensor de las empresas porque de hecho tienen su cuota de responsabilidad y es muy importante, pero parece ser que como que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el, por ejemplo, en el ejercicio de hacer valer su entidad de gobierno, de que precisamente tienen que velar porque las inversiones se hagan. Bueno, por eso le vuelvo a repetir. Pasaron nueve años de gobierno, digo, como para decirles a las empresas, ¿qué pasa con las inversiones? Bueno, por eso le vuelvo a repetir, estamos siendo testigos como el Ministerio de Planificación permanentemente está trabajando, monitoreando para exigir a las empresas no solamente la pronta recuperación de la energía eléctrica, sino también para tomar la medida para que esto no suceda. En ese sentido vemos que el Ministerio de Planificación está trabajando muy activamente. Claro, pero insisto, no asumió el ministro debido, no asumió hacer su cargo, ni el gobierno empezó hace dos años, hace nueve años que está en el ejercicio del poder. Recuerdo cuando, por ejemplo, el expresidente Kirchner decía que no iba a negociar tarifas bajo presión porque las empresas eléctricas le decían, subamos la tarifa y nosotros vamos a invertir. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, bueno, me acuerdo también, me acuerdo los importantes cortes energéticos que teníamos hace años atrás y que se fueron superando. Me parece que no hay soluciones mágicas, que hay tiempo que hay que respetar y cuando el ministro debido responsabiliza a las compañías eléctricas es porque tiene los suficientes argumentos técnicos para sostener esta discusión y que no es un alcance nuestro. ¿Usted considera, afirma que el gobierno nacional no tiene ninguna responsabilidad en esta situación? No, le vuelvo a repetir, yo no soy un especialista en... Bueno, pero desde su percepción, ¿qué opina? No, no, yo soy un ciudadano, yo lo que le puedo dar mi opinión son las cuestiones que son de mi responsabilidad, de mi área y para la cual estamos capacitados, entrenados y que tenemos una experiencia que es en trabajar en la emergencia. Bueno, entonces le pregunto sobre las cuestiones que tienen que ver con su función. Hoy hay un informe que publica que hay una muerte cada dos días por inseguridad. ¿Hay alguna forma de detener esta sangría? Bueno, por eso estamos trabajando y ahora ahorita, y le vuelvo a repetir, si vamos a tocar el tema de responsabilidades, nuestra responsabilidad está suscrita al ámbito de Capital Federal y usted habrá visto, si bien a nadie se enorgullece de tener índice de criminalidad, cómo estamos trabajando todos los días para bajar los índices de criminalidad. Por algo habrá leído, si usted leyó atentamente la nota, se habrá dado cuenta de la diferencia y la calidad que hay en la capital federal. ¿Pero usted insiste con que ha descendido la tasa de criminalidad? No, no, discúlpeme, yo no insisto, los números son números y los marcan perfectamente. Me parece que estamos desviando... Lo que pasa... No, perdón, discúlpeme, usted me dijo que no quería hablar de algo que no era su tema. Ahora lo llevo a su tema y me dice... Sí, bueno, lo escucho, lo escucho atentamente. Dígame que le responda que se lo voy a responder. ¿Usted considera que bajó la tasa de criminalidad en el Capital Federal? Le pregunté, me escuchó la respuesta, yo no le dije que lo considero. Yo lo que le estoy diciendo es que las estadísticas, que son números exactos, perfectos, dicen eso, no es una visión subjetiva mía, son las... Por eso le pido una subjetividad, Ministro, porque todos sabemos que hay denuncias, hechos que se hacen, que se denuncian y hechos que no se denuncian, por eso le pregunto. Bueno, mire, si usted supiera un poquitito más, sabría que todas las muertes son denunciables, así que me parece que no hay muerte que no se denuncian. Yo hablé de criminalidad, yo no hablé de muerte, usted está hablando de muerte. Me habló de tasa de homicidio. No, hablé de tasa de criminalidad después, primero hablé de tasa de homicidio. Yo quisiera hacer una entrevista con usted, señor Gustavo, hágame pregunta concreta que se va a responder porque estamos trabajando en el medio de la calle. Bueno, le agradezco mucho, Ministro, muy amable. No por nada. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Sergio Berni, el encargado, no sé, le digo Ministro, pero está en la Ministra, el Secretario de Seguridad de la Nación. 19.55 minutos, saquen ustedes sus propias conclusiones.